Bueno, aquí venimos con un nuevo video para el canal, los aventureros del Salvador, pues aquí andamos en un manglar, miren, pequeño aquí están los muchachos, ¿cómo están los muchachos? Aquí siempre bien, siempre buscando donde sale el video a los amigos suscriptores porque ese es nuestro trabajo, hacerles videos y aquí andamos rebuscándolos en una zona de donde cuesta llegar pero aquí estamos, ¿verdad Ronald? Así es, pues queridos amigos suscriptores, aquí andamos, ustedes ya saben siempre aquí haciendo nuevos videos para ustedes aunque siempre les cuesta llegar, pero aquí andamos siempre y aquí miren, andamos sudando, pero eso los toca, ¿va Pepo? Así es, aquí andamos haciéndoles videos a nuestros amigos suscriptores para que ellos se diviertan, para que ellos les dejen el like nosotros lo hacemos para el amor porque el apoyo que ellos nos dan, nosotros así subimos arriba por eso nosotros buscamos los más bonitos para grabar a nuestros amigos suscriptores Así es, mis queridos amigos suscriptores, pues ustedes, bueno, se preguntarán ¿Aquí dónde estamos, don Francisco? Aquí está, este lugar de acá es un lugar que tiene un nombre bien bonito se llama el colegio de las aves, ¿va? Para que vean que no es ninguna mentira les vamos a hacer un enfoque a donde, en el sitio donde los encontramos porque nosotros no nos gusta hablar mentiras, nos gusta hablar con la realidad sitio experimental sitio experimental colegio de las aves para que vean, aquí los encontramos en el sitio experimental colegio de las aves aquí se pueden preguntar a ustedes, ¿a dónde andarán los muchachos? andamos en una parte algo lejos de nuestras casas pero siempre aquí andamos con muchos ánimos, con muchas ganas de seguir adelante con todos ustedes y nosotros les agradecemos por todo lo que ustedes hacen por nosotros nosotros les agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad Ronald? así es pues mis queridos amigos y suscriptores estamos caminando don Francisco mire ve y cuéntame aquellas cosas que andaba aquí en su boca ahí las tengo, no se me han curado háganme para acá hay otra muchacha ahí por donde yo vivo que me estaba diciendo otra niña por ahí que dice que anda igual de la boca ajá así de que aquí andamos siempre ¿qué dice Ronald si caminamos? sí, claro que sí, caminemos el nido va ¿de qué? bueno, es el experimento de palos de árboles ya los afrancan para colegio de aves dice a ver por qué dirá aquí colegio experimental de aves aquí está tu nombre ¿y aquí qué dice? parte 1 parte 1 después miramos acá ah, mire ve acá de esta zona por favor parcela 1 parcela 1 ajá aquí había tal lagarto ajá, ya dice habitación de lagarto no, mentira no, tan mentiroso mire aquí aquí tenemos otros rótulos agacha el sacato parcela 1 parcela 1 o sea que está como que o que será aquí son zonas experimentales de científico de lo natural oh de lo natural ajá mire aquí tenemos otros mire aquí mire aquí mire aquí mire aquí mire aquí sí, sí agáchase Alexander el racemosa racemosa hago mefe medida altura 10 centímetros 10 centímetros no, no, no no han echado de ver ustedes una cosa aquí tal vez mira ya como han sembrado los árboles aquí ustedes se han echado de ver es una cosa esta es la altura de la donde estaba el agua esa era la altura del agua miren en este en tubo de de bambu los han sembrado 79 79 79 79 si tenemos otro ajá venganse para acá venganse para acá vamos a grabar aquí miren que lugar más bonito el que tenemos acá y no lo habíamos descubierto porque son zonas de la naturaleza cabal cabal permítame alexander permítame alexander permítame alexander aquí miren pescados miren miren que bonito y aquí aquí fíjese don Francisco aquí es prohibido pescar aquí es prohibido aquí es prohibido aquí este son zonas privadas porque si usted zonas privadas no que sea privado porque no puede adentrar uno puede pero privado porque no se puede hacer ninguna cosa no se puede agarrar aves ni lagartas ni caimanes nada ni pescar miren miren que bonito se ve ahí para allá bueno el motivo porque tuvo un medio cortecito el video es porque andamos en un lugar algo algo riesgoso ¿ya? para porque teníamos que trasladarlos de un lugar a otro por eso de la cámara venga los tiramos aquí grave poco más para allá un poco bien bien bonito bien bonito el lugar que venimos a encontrar don Francisco si aquí este lugar es bonito ¿quiénes no querían venir? como les decía yo ¿quién me dijo a mí que no estaba adecuado el lugar? pues es mejor que diga yo porque usted me dijo mire como brinca el pescado mire mire ajá mire bueno los vamos a los vamos a meter acá venga ya merson mire mire que mierda jaja ok mire es muy decente no 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 rado Tenga la cámara, tíngala. Bueno, yo me pregunto una cosa. Ustedes no fijaron esto. ¿En qué? Este izquierdo, el que está aquí, ¿de qué será? ¿De coyote? ¿De qué no hay coyote? ¿Garrobo? ¿Puede ser de un garrobo? ¿Lagarto? ¿Puede ser de un lagarto también? ¿Lagarto? ¿Lagartillo? Pero es que aquí yo no sé cómo han pasado estos aquí. Ya, 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 ya. Cuando me viene yo, este, Ronald. Pero yo sé que ya. ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? Bueno, pues ya pasamos, muchachos. Y ahorita para dónde vamos. Vamos a seguir más por allá. Bien bonito, miren. Este manglar en... Este manglar en poco tiempo. Ya va a estar grande. Sí. Y si aprovecha, brecha, le trae. Yo no entiendo. ¿Y esos joyos? ¿Qué es el culo? ¿Qué son los joyos? ¿Qué son los que están ahí? ¿Qué es el culo de ver concha? Ya salió de la escuela, ya. Ya salió de la escuela. ¿Quién? Una ave. ¿Una ave? Sí, en el recreo salió de mi casa. Del colegio. Del colegio. A ver, ¿por qué le han puesto el colegio de las aves, vos? Quizás habitan bastantes aves. ¿Qué es el culo de los colegios para aves? ¿Ah? Expiramiento de colegios para aves. Aquí están matos racolitos. Cada palito tiene saco. ¿Cómo dice? Respuesta a dos mangles dice... Marzo dice... El 19... Abril... Marzo dice... El 19... Fecha dice... El 90 de centímetro dice... Agosto, el 19... El 19 del 2 de 2020. Enjoquele a Jesús Tulito para que mire que no es mentira lo que está leyendo. Y este... ¿Qué dice? Tres mangles dice... Marzo del 19... Rojo dice... Tres mangles rojos... Marzo... Directo... Agosto del 19... Centímetro... Centímetro... 87 centímetros... El 19 de febrero de 2020. Vale, Alexander... Vaya siguiendo... Mire... Allá... Tiene la gran borsa... En el agua... Una borsa blanca... Vaya... Vaya... Levanta... Bueno... Bueno... Pues... En el próximo video... Voy a enfocarlo... ¿De cuánto va? Trece... Saludos y bendiciones, amigos... Saludos y bendiciones...